Por una cabeza Por una cabeza Mentejón de un día Deja que esa coqueta Y le sueña mujer Que al curar sonriendo El amor que está mintiendo Quema en una hoguera Todo mi querer Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida Me importa perderme Mil veces en la vida ¿Para qué vivir? ¿Cuántos veces engañas Por una cabeza Yo juré mil veces No vuelvo a insistir Pero si un mirar Me hiere al pasar Su boca de fuego Otra vez quiero besar Basta de carrera Se acabó la tipa Un final renido Yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo Llega a ser fija el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué importa perderme Mil veces en la vida ¿Para qué vivir?